Las condiciones del tiempo en Pérez Celedón favorecen hasta el momento la baja cuota de incendios en Charrales que atiende el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón. Aunque enero es un mes que históricamente tiene cifras altas en cuanto a salidas de este tipo, por ahora la cuota es mínima. Bueno, hemos empezado, bueno estos días como ustedes lo han notado, han habido días calientes y otros no tantos, ya han habido algunas lluvias. Entonces, no han habido la cantidad, apenas estamos empezando la temporada, hemos atendido, estamos en un promedio de unos dos o tres por día. Para el cierre de este mes y en febrero, los bomberos esperarían una alza en las quemas en Charrales, por lo que desde ya se encuentran atentos para atender estas emergencias y evitar daños mayores. Pero ya esperamos el pico más alto ya a final de este mes, principios de febrero, que si ya ahí se disparan a veces hasta 10, 15 Charrales al día. Ahorita por el momento estamos en una etapa de inicio, no es gran cantidad lo que estamos atendiendo, pero gracias a Dios ojalá se mantuviera así. En bomberos de Costa Rica piden tomar en cuenta ciertas recomendaciones para evitar que una quema de maleza provoque daños a la salud, a la propiedad y al medio ambiente. Por ejemplo, no tire colillas de cigarros en lotes o en el bosque, no haga fogatas y si tiene que hacerla, asegúrese de escoger un lugar alejado de árboles, hojas o ramas secas. Además, déjela totalmente apagada, para ello utilice mucha agua y tierra, mantenga los lotes limpios de maleza, no tire botellas ni cristales en el bosque, no haga quemas. Mantenga las cercanías de su casa o negocio libres de maleza. Deshágase de la basura, los desperdicios y del material inflamable que se encuentra cerca de su casa o negocio. Si se percata de algún incendio en vegetación, repórtelo de inmediato al 911.